Carlos Alcedo llega a Tigres para reforzar la línea defensiva y recuperar su trono, por el momento el del equipo más caro de toda la Liga MX. El conjunto felino tiene un valor de poco más de los 84 millones de dólares, según cifras del sitio Transfer Market, que coloca al equipo de nuevo en la cima con la adquisición del defensa mexicano, que tiene un valor tasado en 11 millones de billetes verdes. Así supera a su acérrimo rival de la misma ciudad, Rayados de Monterrey, que tiene una plantilla que ronda los 82 millones de dólares, en un top 5 que lo completa América Cruz Azul y Pachuca. Y Salcedo es el más caro del equipo, pues supera el valor de 8.5 millones que representa Guido Pizarro en la institución. Telemundo Deportes.